Bueno, ¿por qué estoy aquí? Sí, soy actor. Porque mucho tiempo de mi vida, lo mejor de mi juventud se la dediqué a la música. Estuve en esta banda llamada. No te gusta el reggaetón, no lo hagas, hermano. Haz tu música. No vas a pegar porque hagas lo que está de moda. ¿Por qué no te gusta el reggaetón? ¿Por qué no me gusta el reggaetón? Fíjate que siempre fui una persona que hizo negocitos. Desde chiquitito, en la primaria vendía dibujos y vendía pulseritas de las que se... ¿Te acuerdas? Las que se hacían así y luego así. Me pagaron ocho mil pesos por hacer ese peluche del dos mil... ¿Dos mil? ¿Uno? Ok. Que ahorita serían como tres millones de pesos. No, no es cierto, pero sí era muchísima lana y no me la compraron. ¿Y no le dijeron algo? ¿Qué le dices al jefe de gobierno de la Ciudad de México? Ok, no sé. Tal vez... No se puede. Sí se puede, pero no. Se debe. Mejor no. Cuando la banda se deshizo fue cuando el reggaetón se convirtió en el nuevo pop. Cuando se normalizó y en todas las estaciones lo empezaron a tocar. Entonces ahí la... el dilema era si convertirte al lado oscuro o ser fiel a tus principios y a tus creencias. Gracias. Ciencias, anécdotas, consejos y todo lo que podamos aprender de estas grandes personas, grandes invitados. Y el día de hoy no es la excepción. Así que preparen sus palmas, estén donde estén viendo o escuchando este contenido. Y demos un fuerte aplauso a Alan Moral. Muchas gracias, Alan. Gracias por venir al podcast. Afortunadamente a ti te queda cerca el lugar donde estén grabando. Muy cerca, sí. Y me gusta empezar los episodios con una presentación del invitado. Lo que nos gusta es contar cuánto tiempo tienes o te dedicaste a la música. ¿Qué estudiaste, qué no estudiaste, tu signo zodiacal, tu edad? Lo que quieras platicarnos. Trataré responder todo aquello. Bueno, yo hoy vivo de la actuación, de tiempo completo. Sobre todo salgo en comerciales y bueno, ya he tenido participación en algunas series, en una novela. Ya salí y puedo decir que ya hice una telenovela de Televisa. ¿Como principal o como...? No, no, no. Salí cuatro capítulos y en series, pues, estuve en Narcos. Estoy en Narcos México en la tercera temporada. ¿Actuando? Sí. Ok. Igual hay tres capítulos, pero bueno, es diferente una novela de 800 capítulos a una serie de 10. Claro. Tres capítulos hay poquitos. Sí, exacto. Y bueno, ¿por qué estoy aquí? Si soy actor, porque mucho tiempo de mi vida, lo mejor de mi juventud se la dediqué a la música. Estuve en esta banda llamada Loreto. ¿Pero estás en lo bueno de tu juventud todavía? No lo sé. Lo que decíamos antes de que comenzara. Ya tengo 30 años. Ok. Y no es que la vida ya se acabó, pero vaya que, vaya que se pregunta uno, se cuestiona uno. No soy el primero, pero se cuestiona uno. ¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hice? Pero bueno, pues sí estuve un gran periodo de mi vida. Yo creo que desde los 13 años hasta los 25, 26 estuve en esta banda que fue cambiando de integrantes. Y bueno, pues vaya que logramos cosas muy interesantes. Soy acuario, me gusta, ando en moto, me gusta mucho leer, me gusta, la mejor parte de mi trabajo como actor, digo, ya hablaremos de la parte musical, pero mi mejor trabajo, lo más interesante del actor es que es un investigador y hay que vivir, ¿no? Si yo no hubiera estado en la música, tal vez, no sé, a lo mejor me depara algún papel relacionado a la música, ¿no? Entonces, pues nada, mi trabajo es investigar, es ver películas, es hablar con gente, es escuchar historias, es viajar, probar comida, todo lo que se pueda. Ok. Y eso me hace muy feliz. De todo lo que puedas aprender, algo que aporte. Muy bien. Me gusta justamente la razón por la que Alan, a pesar de que es actor, está aquí, es por este periodo que tuviste en la música, en esta banda, que ya llegaremos adelante, pero me gustaría comenzar preguntándote cómo es que comienzas en las artes. ¿Por qué artes y no alguna en específico? Pues porque yo sé que actúas, estuviste en la música, sé que también estuviste en el doblaje, entonces, ¿cómo es que inicias en toda esta onda del arte? Pues creo que, o sea, no sé, el arte llega a uno antes de que uno llegue al arte, ¿no? Hay gente que de plano, no, o sea, no puede, no sé, dibujar o hacer algo relacionado, digo, todo es arte también. Hay, no sé, el arte de las matemáticas, el arte de la ciencia, o sea, ¿sabes? Como que hay un arte en todo, pero al menos en las artes que conocemos como artes, ¿sabes? Estéticas, por así decirlo, pues, llegaron a mí desde muy temprana edad, dibujando, me acuerdo que dibujábamos en la primaria. Como contexto, estudiábamos juntos en la primaria, entonces, te conozco, lo conozco desde hace muchas veces. Es una vida y, bueno, tuve la fortuna de que un familiar tiene una agencia y este, y esta agencia me incluyó en el teatro, fue lo primerito que hice. Hice teatro, drama, no, no, musical, al principio. Estuve un año y medio en La Dama de Negro, una obra de teatro que lleva ininterrumpida hasta ahora y que curiosamente cumple el mismo día que yo, el 17 de febrero. Ok. Entonces, este, compartimos cumpleaños, La Dama de Negro y yo. Y luego empecé con el doblaje. Inmediatamente fue que hice casting, hice a Simba en una canción que salió en El Rey León 1 cuando salió de DHS a DVD. Ok. Y después hice a Koda y luego hice hasta animes, hice este, ¿cómo se llama? Naruto, no, ojalá. Ok. Hice Hamtaro, Hamtaro. ¿Es de unos hamsters? De unos hamsters, sí. De esa manera, pues, me fui, fui metiendo por ahí, después hice cursitos de teatro musical. ¿A qué edad fue esto que iniciaste en La Dama de Negro? A los siete años. A los siete años. Sí, a los siete años. ¿Y cuando hiciste La Voz de Simba, me dijiste? Como a los ocho. Ocho, un año después más o menos. Ocho, después estuve un año y medio en esta obra de teatro. Ok. Y después ya me dediqué a hacer este tipo como de teatro musical y algunas que otras cosillas, teatro. ¿Y cómo fue esta experiencia, por ejemplo, de estar doblando, de darle la voz a Koda? Si alguien no recuerda esa película es porque es muy joven. Probablemente. Pero bueno, la mayoría de la gente que ve este contenido y escucha está entre los veinticinco y cuarenta años. Entonces, yo creo... Las analytics no fallan, claro que sí. No fallan. Los tengo muy bien checados. Y yo creo que la mayoría deben recordar Koda. Era esta película de un osito, ¿no? De Tierra de Osos, claro. Tierra de Osos. Ajá. Pues bueno, me quedé con el personaje y lo que alcancé a grabar fueron los trailers y el peluche y todo esto como de Merge. ¿Tu voz sale en un peluche? Sí. ¿Tienes el peluche? No. ¿Por qué? Mis papás no me lo quisieron comprar. ¿Por qué? Me pagaron ocho mil pesos por hacer ese peluche del dos mil... dos mil? Uno. Ok. Que ahorita serían como tres millones de pesos. No, no es cierto, pero sí era muchísima lana y no me lo compraron. ¿Por qué? Pues no sé, por codos, yo creo. ¿Y conoces a alguien? No, nos fuimos a Estados Unidos, creo que sabes o algo así. Pero sí, no tuve el peluche. ¿Y conoces a alguien que tenga el peluche? No. ¿Lo has intentado? Fíjate que lo he tratado de buscarlo en Mercado Libre o en Ebay o algo así, pero no, no lo he encontrado. Pero si lo buscan, si lo encuentran por ahí, avísenme porque sí. Ok. Estoy interesado en este peluche. Y la voz de Simba, ¿cómo que fue de VHS a DVD? O sea, ¿es hizo como una remasterización o algo? Sí, justo, justo cuando hicieron el remaster metieron una canción que se llama El reporte de hoy. Yo la grabo. Ok. Yo hago a Simba en este, digo porque todo el mundo sabe que Simba, bueno, en el doblaje hay dos personas que le hacen a los personajes, es la persona que habla y la que canta. Claro. No, en este caso, no estoy seguro, pero creo que Kalimba hizo tanto la voz hablada como la voz cantada. Casi estoy seguro que fue Kalimba por eso en el musical, creo, del Rey Leona y por ahí tiene alguna participación. Sí, claro, claro. Entonces, este, bueno, pues ya Kalimba, ya estaba pues grandecito cuando yo estaba grabando esto y necesitaban a un chicuelo y ese chicuelo soy yo. ¿Pero te hacen un casting o solamente te dicen? Sí, pues es como cualquier otra cosa actuará. ¿Y tú quieres ser Simba? No, pues de hecho es una industria muy cerrada, o sea, es como muy celosa. El doblaje es muy celoso, entonces, de hecho acabo de hacer un doblaje. Ok. Hace un par de meses hice doblaje para Junji Ito de Macabre Stories, se llama, para Netflix, por ahí está también. No tengo idea de qué es eso. Un anime. Ok. No eres un anime boy, ¿verdad? No. Bueno, llevas un foco. ¿Otaku? Dirías que eres otaku. No, no hago cosplay ni esto, pero sí me gusta, me gusta ver animes. Ok. Encuentro, soy admirador de la cultura japonesa. De la, ¿sabes? La distancia cultural que hay entre el oriente y occidente. Además, es el otro lado del mundo, literal. Claro, sí. Ok. Sí, sí. Entonces, este... Bueno, ¿cómo funciona? Haces un casting como, o sea, sabes, para empezar debes tener alguna voz característica o no, o entrenarla. Porque también el actor de doblaje, no se llama como doblador o algo así, es un actor de doblaje, es un actor. Normalmente se tiene la carrera actoral y además se hace como una especialización en doblaje. Pero en niños, ¿cómo aplica? Porque a los ocho años no tienes una carrera. Pues, a mí me pasó que me recomendaron y pues como siempre canté desde chiquillo y esto, o sea, sabes, en lo de teatro musical, pues competí contra otros niños en un casting. Y fue que conseguí el papel de Simba y el de Koda. ¿El de Koda a qué edad fue? Más o menos, por ahí. O sea, yo creo que habrá tenido ni un año de distancia. Ok. Cuando cerré, Master hizo el Ray Leon 1 y salió Tierra de Dos. La experiencia es maravillosa. Es muy complicada. Ahora que regresé, me doy cuenta que no tengo ni idea. Y los animes son más difíciles todavía. Mucho más difíciles. Porque a pesar de tener una voz... A pesar de ser el mejor actor del mundo... El doblaje es muy característico. Hay que como exagerar, pero sin exagerar, ¿sabes? Es como ni tanto, pero es una cosa muy especial, pero muy divertida. Ok. Y entonces vas a esta audición y ahí mismo te dicen, ¿ya quedaste o te tienes que ir a tu casa y esperar a que te hablen? Bueno, para explicarte esto, Jerry, te tengo que explicar mi vida. Ok. La vida del actor. Ok. La vida del actor es una vida complicadísima. Es muy parecida a la vida del músico. En la que nunca te dicen que no. Solo te enteras si te quedaste porque pues lo estás haciendo, pero nunca te van a decir que no. Es básicamente lo mismo. Tú vas a hacer un casting y esperas entre uno y tres años. Entre un día y tres años y te enterarás si te quedaste o no. Ok. Pero así funciona. Vivir entre el no. Ajá. ¿No? Bueno, también la vida del músico es parecida. Es similar en las audiciones. Pero ahí te das cuenta más rápido porque como los shows suelen ser medio cercanos a las audiciones, si no te quedaste vas a saber que en un mes no te llamaron. Y luego ya están ensayando para el show. Sí, acá hay cosas en la actuación. Hay cosas que te pueden llamar en seis meses. Claro. Ni te acuerdas ya. Es más, pues ya ni estás disponible, pero bueno, te hablan y ya ven si estás disponible, las fechas y por eso buscan como más ahora en la pandemia backups, ¿no? O sea, es como del principal y... Claro. Entonces sales de la audición sin saber qué ibas a hacer tú. No tienes ni idea. ¿Y te acuerdas de la cara de los otros niños que estaban ahí? No, porque aparte es por cita. No necesariamente tienen que estar ahí todos. A veces sí, lo cual te puede poner nervioso. Pero lo padre del doblaje es que no es como yo cuando empecé a hacer los castings que pues nada, llegabas y había un tipo de tres metros con el cabello güero y los ojos así tipos labrados a mano, ¿sabes? Y pues sí te aguitas. Dices, oye, yo soy chaparrillo y muy latino internacional, cosa que odio, pero bueno, así nos llaman. Así los denominan. Pero pues no te aguitas tanto porque ahí lo que compite es la voz, ¿no? Entonces ni sabes cómo va a hablar él. Ok, entonces después de esta etapa de doblaje, ¿empiezas a hacer teatro o empiezas a hacer la música? Sí, entré al teatro del drama, después fui al doblaje y de ahí inmediato me dediqué al teatro musical. Dice, hice obras como primero escolares y después hice algunas otras cositas y después fue que llegó ya la música. A los 13 años me invitan a, les faltaba, es como cuando no, el portero. ¿Cuál es? A ver, dime tú Jerry, ¿cuál es el portero de las bandas? El portero de las bandas. Así es, el que nadie, todos quieren jugar y meter goles, pero nadie quiere ser portero. ¿Quién es el de las bandas? No sé, tal vez la voz. Yo creo, no, el bajista. El bajista. Todos quieren tocar la guitarra y tocar solos, pero al último es como el último que reparten o el que, ¿sabes? Ya después cuando conocí el bajo, me convertí en bajista en los 13 años, descubrí que es maravilloso y me gusta muchísimo más. O sea, te invitaron a una banda a tocar el bajo porque nadie quería tocar el bajo. Exactamente. Y comenzaste a tocar el bajo. Es correcto. A los 13 años. A los 13 años. ¿Qué tocabas a los 13 años? ¿Te acuerdas? Pues sucede que había una... De ahí en mi colonia tenía muchos amiguitos. Cosa que, bueno, niños, si están viendo esto, antes se hacían amigos en las colonias y no se jugaba. Antes salías a la calle a hacer amigos, ¿no? En Facebook. Amiguitos tenían una banda, les compraba una batería y sí empezaron a hacer como una banda. Y... Sucede que necesitan al bajista porque hay una guerra de bandas en una escuela. Ok. Lo cual también fue como una plataforma para los que son músicos ahora estas guerras de bandas, ¿no? Sí, muy famosas. Sí. Hay películas de ellos. Claro. Y eso es real. Sí. Así pasaba. Entonces yo, porque faltaba un integrante, el bajista fue que me metía a la música. Y tocábamos, ¿sabes? En esta guerra de bandas creo que tocábamos dos o tres canciones. Creo que tocábamos Sweet Child O' Mine. Ok. Que para mí era una locura, ¿no? Que empieza con una gran figura en el bajo. Claro. Sí. Tocando un bajo de cinco cuerdas. Sí, si han escuchado Sweet Child O' Mine y no han oído... No han puesto atención en el intro, hay un bajo que hace una melodía. Entonces, los músicos tal vez ya lo saben. Ah, sí, pero una persona que... La gente que ve esto que no es músico, escuchen Sweet Child O' Mine. Hasta el final del podcast. Y van a ver que en el intro suena un bajo ahí. En el intro. Es una figura muy linda. Este precio es así. Y para mí, pues, era imposible porque yo nunca había tocado. Había cantado mi acercamiento a la música, pero no había tocado ningún instrumento. Y fue maravilloso porque hacer acordes para mí, si no tocas... Es más fácil tocar... Atinarle a un traste y una cuerda. Hacer todo un armatoste. Híjole, cuidado. Hay bajistas que ven esto. Ah, bueno, claro, no, 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 obvio. Pero digo, empezando para empezar. Sí, 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 claro. Después ya empecé a tocar acordes con el bajo y el slap. Ok. Y a los 13 años, entonces, ¿pero no tomaste clases de bajo? No, en realidad, en toda mi carrera musical. De canto, sí. Porque, bueno, en realidad, todo artista, el pintor, el violinista, el actor, tiene que prepararse. Tiene que estar entrenado. Sí te llegué a tomar alguno que otro cursillo, pero sí tuve esta facilidad que yo... Yo desprecio la palabra talento porque hace parecer que no hay trabajo detrás, ¿sabes? Pero sí hay quien tiene facilidad para ello. Yo tuve mucha facilidad para el bajo. Entonces, pues nada, con los conocimientos básicos, y me, ¿sabes? Me aprendí el cifrado gringo este de CG, ta, ta, ta. Con eso fue más que suficiente para mí, para empezar en la música. Y me maravilló. Y ese primer bajo, ¿tú ya lo tenías en tu casa? No, no era mío, no, no. No era mío, me lo prestaron ellos. Ok. Era un bajo de cinco cuerdas, un Ibañez activo, o sea, con pila y pues nada. Tocaba en un ampli de guitarra, crate de este tamaño, una cajita de galletas que reventé eventualmente en los próximos dos meses, ¿no? Pero sí fue maravilloso. Cuando yo ensayando y decía, ah, órale, suena chido. Pero ya llegar a este lugar, en esta primaria, secundaria, prepa, con equipo, hasta monitores, y escucharte ahí es... te explota la cabeza. ¿Y cómo les fue en esa guerra de bandas? No perdimos. ¿Por qué? Pues porque había gente mucho más virtuosa, ¿no? ¿Grandes o de la misma edad? No, de hecho, había limitación de edad. O sea, sí tenía que ser como que al menos no sé qué porcentaje fuera en la escuela y no podía rebasar cierta edad. Ok. ¿No? Pero pues sí, mis amigos eran de hobby y había gente ya que ya le pegaba muchísimo más. Y a los tres años, ¿en qué año escolar estás más o menos? ¿En la secundaria? En la secundaria, sí. Ok. Y para esta edad de estar en la secundaria, ¿ya sabías que querías estudiar? Pues... no. De hecho, sigo sin saber. Sigo sin saber que estudiar. No, ya estudié una carrera. Por fin la acabé. Intenté cinco carreras. Ok. Incluyendo música. Pero no terminé. ¿Dónde estudiaste música? Estudié música con un maestro de guitarra flamenca. Ok. Que estudió con Paco de Lucía en Coyoacán, en un estudio. O sea, eran clases particulares. Eran una especie de clases particulares, pero estaba yo de ahí de lunes a viernes y pues un chorro de horas. Entonces, este... aprendí sobre todo de producción. ¿Y por qué decidir clases de esta manera y no en una escuela? No sé. Para empezar porque era más barato. Ok. No... o sea, mi familia... En ese momento ya había dejado yo la primer carrera y me dijeron, tú te pagas tus cosas. Y... me siguieron echando la mano, pero yo también ya empecé a trabajar en algunas cositas. En edecanías y estas cosas. Así, dando pruebas del jamón. Ok. No, pero sí dando folletitos y cosas y se gana bien. Ok. ¿Bien vestido o en leggings? En leggings. No, no. No, pues en shorts. Digo, en jeansitos. Ok. Entonces, yo me pagué la escuela y pues yo no tenía manera de pagar una universidad como... Las universidades, como las escuelas grandes que son Fermata y Martel en ese momento. No sé si hay más, seguro hay más. Al CAMP. Tú fuiste al CAMP, ¿no? Sí. Este, pero bueno. Es... era muy limitada la oferta en ese momento. Ahora me imagino que no lo es tanto. O quién sabe, porque yo no sé qué pasa ya con la música. Ok. O sea, ¿sabes? Yo estoy muy confundido con qué está pasando con la música, porque para qué quiere alguien aprender a tocar guitarra si lo puedes tocar ya con samples hermosos, ¿no? Ok. Es una cosa muy rara, pero bueno. Justo una de las preguntas que tengo aquí es este... Preguntarte qué tanto te han apoyado tus papás a lo largo de tu carrera en cualquier rama o a lo largo incluso de tu vida. Pero justamente en el área de las artes. Fíjate que siempre fui una persona que hizo negocitos. O sea, siempre desde chiquitito. En la primaria vendía dibujos. Y vendía pulseritas de las que se... ¿Te acuerdas las que se hacían así? Y luego así. Sí. Y siempre he hecho algo y siempre he tenido dinero. El dinero me cae muy claro que no me va a faltar porque he vendido chilaquiles. He vendido peluches en los semáforos. O sea, has vendido chilaquiles. Sí. ¿En dónde? Mi mamá me prestaba su coche. Ok. Ese. El mismo coche. No, ya no está el Chevy. Ahora está un Nikon. El que es mío recuerda el Chevy. Claro. En la cajuela mi mamá me hacía la salsa y yo me salía a vender. A ofrecer a negocios. O sea, mi business como... ¿Cómo le llaman esto? Bueno. Mi target eran las personas que no podían salir de su trabajo para salir a comprar algo de desayuno. Entonces iba a bancos, a estéticas, a negocitos así. Y les vendía mis chilaquiles. Ok. Empezó vendiendo chilaquiles y después terminé vendiendo baguettes, arroz con leche, café. ¿Y qué tal? O sea, económicamente si era una buena ganancia. Sí, claro. ¿Más o menos? Sí, 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 bien. Digo, la neta me ahorraba mucho porque no pagaba gasolina ni un localito o algo así. Pero sí, sí, sí me salía para mis chuchulucos y con eso pagaba mis cursos de canto. Ok. Bueno, bueno, ¿qué tanto me apoyaron? ¿Por esto? Porque yo siempre he tenido la facilidad de hacerme de dinero. Fue que me han dado licencia para... Me dieron licencia para hacer lo que yo quisiera. Y además sí me veían como esta facilidad para lograr las cosas, ¿no? Entonces, pues, confiaron. Qué bueno. Está padre. Y, bueno, ya desde el punto de tener apoyo de alguien, está cool. Sí. No todas las personas cuentan con esa parte de tener ayuda de alguien, ¿no? Quien sea, papás, amigos, un familiar, un alguien. Sí, claro. Y este, ok, ahorita nos comentabas que cuando... Bueno, esta carrera de teatro es mucho de leer, de investigar, de estudiar. ¿Esto te dio alguna facilidad para que en la escuela se te hiciera más fácil estudiar alguna materia? Pues es que la escuela no tiene nada que ver con la vida. Ok. ¿Sabes? Ni con la chamba. Eso es algo que todo el mundo ya debe saber. O sea, si ya estás de mi edad, ya sabes que no tiene nada que ver. Entonces, pues, si bien... Yo empecé a leer tarde, pero es de las cosas más valiosas que encontré. O sea, ¿tarde de niño o tarde en tu vida? No, o sea, tarde. Empecé a leer, o sea, yo decía, leer espadillotas. Ok. ¿Sabes? Hasta los 19 años que empecé a observar que la gente más valiosa no es quien tiene más feria o... ¿Sabes? Sino la que sabe más. Ok. Para mí era más valioso. Entonces, empecé por imitación a tratar de leer y cuando compré el primer libro, porque ya no lo podía dejar ahí, ¿sabes? En una tienda de estas gringas donde puedes ir a leer el libro que quieras y nomás te tomas un café y no pagas el libro, solo el café. Sí. Cuando me lo llevé dije, wow, esta es una cosa maravillosa. Y me volví mucho más ágil mentalmente, me volví... Sí, hay más poder, hay poder. Es como lo más parecido a ser un superhéroe leer. ¿Sabes? Entonces, sí que te ayuda para todo. Pero sí, no sé. Es que en realidad le empecé a meter duro a la actuación después. Ya más grandecillo. Incluso ya he entrado en la música. Y, por ejemplo, en esta parte del doblaje que hiciste, pues... Son doblajes, yo creo, o consideraría que son importantes, ¿no? O grandes de fama, de renombre, puedes decirlo de alguna manera. Es que en realidad esto es muy relativo, ¿no? O sea... Sí, pero a nivel... Pues sí, se asimba, sí, pero ¿y luego qué? Si no continúas... Ajá, claro. A nivel de números y fama, popularidad, yo creo que sí son grandes referencias. Y es que además antes no había manera de medir la fama, ¿no? Ahora sí, ahora tienes seguidores o lo que sea. Suscriptores. ¿Y por qué ya no seguiste o por qué no decidiste o no quisiste seguir en el doblaje? ¿Qué pasó ahí? Pues es que estaba chiquito, entonces yo no decidía qué hacer. Ok. Mi mamá fue la que decidió. Así, bueno, no, no, ya no. Estás ganando dinero. ¿Que no te damos? Ok. No, no, simplemente pues ya no pasó. Pero pues no sé. Yo me siento bien donde estoy, no me arrepiento de lo que yo hice o lo que hicieron por mí. Simplemente estamos aquí donde estamos por los mejores motivos. Y no te podría decir que me hubiera gustado seguir porque hoy me encuentro muy bien. Hoy estoy muy feliz con lo que hago. Ok. Entonces ya nos contaste que das este brinco de la actuación a la música a los 13 años cuando empiezas a tocar el bajo en esta banda. ¿Tenía un nombre la banda? Creo que se llamaba Bambú. Primero se llamaba Bambú. Ok. ¿Por qué? Pues porque los osos pandas comen Bambú. ¿Sí? ¿Sí comen Bambú? Sí. ¿O es un mito? No. Sí, creo que sí comen. Ok. Pues sí. Ahí empezó. Después, pues... Y de ahí, ¿cómo saltas del bajo a ser vocalista? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Qué pasó en medio? ¿Cómo fue esa transición de ser bajista a ser vocalista? Pues porque para empezar en esa banda, conseguimos una canta. O sea, estaba alguien que cantaba y se salió. Ya sabes, en estas bandas de chiquitos, pues no hay compromiso. Claro. Es muy volátil. Sí. Entonces, pues iban entrando y saliendo integrantes. Y en algún momento, pues no había nadie más. Entonces, empecé a tocar y a cantar el bajo a la vez. Ok. Que es dificilísimo. Muy difícil. Porque la rítmica es contraria. Yo creo que tocar cualquier instrumento y cantar es... Pero el bajo es más complicado. Es como la batería. ¿No? O sea, sí se puede. Todo se puede lograr, claro. Pero el bajo es... Es decir, la melodía del bajo contra la de la voz siempre es muy contraria. Entonces, sí. ¿Sabes? Sí, sí tienes estos espasmos extraños al principio. Pero se logró. Éramos una banda de tres. Era batería, guitarra, bajo voz. Yo. Y avanzamos en ese esquema. Entraron, salieron. Y al final fuimos la banda de casa de una... Un antrillo que se llama Maximus Quintín aquí en la cosa. Ok, no tengo idea. Un ratito estuvimos ahí tocando. ¿Existe todavía? No, ya no. No, no, no. Es de esos que ya... Adiós, vaquero. ¿Y en qué momento decides tomar clases de canto? Digo, ya estabas cantando y tocando el bajo. ¿Por qué decides o en qué momento decides tomar clases de canto? Creo que el trabajo del artista es ser consciente de su entorno. Pero sobre todo de sí mismo. Entonces, cuando te das cuenta que... Ah, cuando conoces la virtud. Es algo que siento que ya se perdió. ¿Sabes? O sea, antes tú querías ser el mejor guitarrista. Antes observabas videos de los que se consideraban los mejores guitarristas. El mejor bajista, el mejor arreglista, lo que sea. Pero ahora no. Ahora es el más famoso. Antes era el mejor. La virtud. Era algo que se perseguía. Entonces, cuando pones atención y te das cuenta que tú no eres ni de cerca tan virtuoso como él. Es cuando entonces decides agarrar las cosas en serio y ir por todo. Entonces fue que decidí tomar clases de canto. ¿Y eran clases particulares en la escuela? Sí, particulares. ¿Siempre fue con el mismo o la misma maestra o fuiste cambiando? Descubrí en el canto una técnica que es como la contemporánea. Ok. O sea, está como la clásica y la contemporánea que es la que hizo famosa Seth Ricks. El güey que le hizo la voz o el que entrenó a Michael Jackson. Ok. Y después este dude hizo a muchos otros grandes, ¿no? Entré a una escuela que tenía esta técnica. Estuve un ratito y después me presentaron a un maestro que dio clases ahí. Y él fue como mi más grande mentor. Francisco Mendoza. Él estudió clásica. O sea, él cantaba ópera de chiquillo, pero se metió esta técnica. Entonces tenía todo el poder. Tenía todo el poder y la, la, sabes, como habilidad. Entonces me dio todo el punch que necesité para grabar el disco que hoy está en Spotify de Loreto. Ok. ¿Qué habilidades o qué aportó el teatro y el doblaje a tu manera de cantar? ¿O crees que aportó algo? ¿Crees que no sirvió para nada? No, claro. Es que también puede ser el más virtuoso del mundo y no transmitir absolutamente nada. O sea, ¿quién soy yo para criticar a Petrucci? Pero me parece que es sumamente virtuoso, pero no, él no transmite nada. O sea, sí toca increíble y suena chido y lo que quieras, pero físicamente él no. Su guitarra sí, pero él no. Entonces. O sea, ¿sus notas no te transmiten nada? No, no, las notas sí, claro, pero él no. O sea, es un tipo plano que está tocando increíble, pero como una máquina. Ok. Y ya. Pero él no, él no, no, no dices, órale, este hueso está desviviendo. No, simplemente se está haciendo muy virtuoso. ¿No crees que sea tan complejo lo que hace que necesita concentrarse mucho al momento de hacerlo? Ah, no, por supuesto, sí. Claro. Sin duda. Pero no sé, o sea, sabes, ahí, ahí. Es importante. Tienes a Body Guy que está, se muere, se desvive, entrega todo lo que tiene. Es muy diferente, pero bueno, el teatro musical requiere de, de, de cantar y de transmitir de manera infernal todo. O sea, a veces tiene que ser grandotote todo lo que haces. Entonces, sí me ayudó bastante. Sin embargo, creo que hay un entrenamiento de los, de los vocalistas que no, no nos dicen, pero es esta, el, el ser el front man. Ajá. ¿No? Eh, pues haces lo que te imaginas, pero. ¿Cómo definirías? Yo siempre imaginé una escuela de front mans. ¿Sabes? Como de, sí, cantas, que bien. Ajá. Eres muy virtuoso. Pero ¿y luego qué? ¿Qué con el público? ¿Cómo o qué definirías que es ser un front man? Pues, el front man es el que está al frente. Ok. Y ya. Pues, es el, el que lleva la, la carga. Normalmente el front man es el, el, eh. Sí, sí, claro. O sea, el que normalmente componen. O sea, el vocalista normalmente es el front, el front man y toca guitarra. El Adam Levine o Levine, Levine, no sé. El de Maroon 5. El, ajá. Ese güey, el dude hermoso de Maroon 5. Eh, es el que compone y es el que lleva la carga comunicativa más pesada. ¿No? Eh, supongo que eso es lo que yo definiría del front man. Ok, está bien. Eh, después de todo esto que empiezas a cantar, el bajo y todo esto, me gustaría entrar ahora sí a la parte de Loreto. ¿Cómo nace, dónde nace Loreto? Pues, nace de la semilla que se plantó cuando yo tenía 13 años con esta banda. Ajá. El baterista que estuvo conmigo en maternal. Ajá. Continuó en esta banda. Después se agrega su hermano. En todos estos cambios se agrega a su hermano pequeño a tocar el bajo. Yo ya cantaba y tocaba guitarra. Y conocen en la universidad a Luis Pablo. Ajá. Eh, hasta ese momento fue cuando ya se... De hecho, ahí surgió el nombre. Ajá. Loreto. ¿Por qué, por qué ese nombre? Tenemos una bonita historia acerca de que, pues, porque el Loreto es el árbol de, de las coronas de los emperadores romanos. Ajá. ¿Sabes? Entonces es como de... Y también tiene que ver con la creatividad. Entonces era como de que vamos a triunfar usando nuestra creatividad. Ok. Y tal. Eh... Después, pues, seguimos avanzando en construir nuestras canciones, en hacernos de un home studio. Pero entonces, Loreto nace cuando... Esta banda donde entraste a los 13 años, ahí estaba el baterista, que si no más recuerdo se llama Alberto. Sí. Eh... Tú empiezas a tocar el bajo ahí. Te sales. Eh... No, no, no. No me salgo, sino que van cambiando. Vamos cambiando. Yo me pasé del bajo a la voz, a la guitarra. Ajá. Su hermano al bajo. Salen, entran, entran, salen nuestros integrantes. Se cambia el bajo, entra Luis Pablo. Y ahí empieza, digamos... Y ahí sucede ya, como tal, este proyecto que duró cinco años. Cuando ya tienen esta alineación de la que es la banda Loreto, ¿cómo definen o cómo deciden vamos a hacerlo en serio? ¿Fue una plática? ¿Estaban después de un evento? Es que para empezar ya estaban estudiando en la universidad de Neyo. Ok. ¿Sabes? Entonces es una especie de punto de no retorno en el que ya estás metido en esto. Y Luis Pablo es de Sinaloa, es de Culiacán. Entonces ya estaba viviendo aquí. Entonces él iba por todo. Va por todo. Sigue allá afuera tocando increíble. Creciendo todavía. Uh-huh. Como siempre, como debe ser. Eh... Entonces... Decidimos todos dedicarle todo, ¿no? Pero fue una junta, fue un deseo de todos. De repente estaban en una casa y empezaron a tocar canciones. No, ya teníamos la banda y le llamamos al... Y hacemos castings. Ok. A audiciones, no se llaman castings. Es la misma. Y llegó Luis Pablo. Uh-huh. Con su pedalera a esta... La Line 6. Creo que se llama Pod, no sé qué. Ok. Uh-huh. Y un pedal, un... Overdrive Blues, no sé qué, de voz. Ok, el azul. Ajá. Exacto. Ese, el azul. Y tocó con... Con este. Con el frontman que teníamos en ese momento. Uh-huh. Y empezó a moverle un montón de cosas y yo no sabía, ¿no? Uh-huh. Que... Yo no sabía que se le podía mover. Bueno, yo pensé que todo lo ponías arriba. Entonces, eran adornos. Sí, sí, exacto. Sí. Y sonó como nunca en la vida lo pude hacer sonar yo. Uh-huh. Entonces, dije, wow, este dude es un geek. Uh-huh. Es clavadísimo del sonido. Uh-huh. Tenía una guitarra. Tenía una... Squire? Ok. Pero japonesa. Uh-huh. O sea, era algo mucho más... Que todavía la tiene ahí y suena increíble. Y además nos empezó a hablar de que le cambió esto y le cambió pastillas y cosas. Y era gente que se tomaba las cosas en serio. Entonces, este... Pues hicimos match, ¿no? Eh... Nosotros queriendo hacer las cosas bien y él ya con conocimientos que podía aportar. Por como cuando encuentras a la chica que te gusta y todo se da. Y se dio. O sea, se dio tanto que en algún momento Luis Pablo se fue a vivir en la casa donde ensayamos. Había cuartos en renta y él rentó un cuarto ahí. Entonces... Y yo vivía tres, cuatro casas. Sucedió todo lo que tenía que suceder para encaminarnos hacia este sueño que se llamaba Loreto. Entonces, al inicio tocaban covers. Fíjate que yo siempre, dentro de este talento... Sí, es que sí existe el talento, pero no me gusta. No sé. También se me facilitaba hacer canciones. Entonces, yo fui de los compositores que más propuso canciones. Y ya había canciones. Desde antes, desde la banda de los 13 años, empezamos, no muy lejos, a componer canciones propias. Ok. Pero, entonces, ¿trabajaban con esta banda o siempre se manejó como una banda de música original? Siempre se manejó como una música de banda original. De música original. Ok. Solamente en este pequeño lapso en el que hicimos, fuimos la banda de casa. Y era para... Ni siquiera para ganar lana, porque la neta no nos pagaron nada. ¿No? Cervezas. Sí, ya sabes, tú pagas por tocar. Sí. Cervezas y un descuento en lo que consumas. Sí. Exacto. Como si eso ayudara mucho. Un descuento, claro. Guau, gracias. Ok. Ok. Te lleva a cosas maravillosas. Ok. O sea, sin Aretha Franklin no existiría Freddie Mercury. O sin Freddie Mercury no existiría Lady Gaga. O sin, ¿sabes? Estoy hablando tal vez de algo muy, muy pop, pero creo que sin los ídolos no existiría lo que hoy existe. Y esos teníamos ídolos. Maroon 5 nos encantaba cuando eran chidos. No ahora que tocan cosas muy rosas, pero cuando tocaban Sunday Morning y cuando tocaban This Love, Songs About Jane, ese disco, claro, era maravilloso tratar de llegar hacia allá. Entonces, por eso tocábamos música original, tratábamos de componer cosas espantosas, obviamente, al principio, que fueron convirtiéndose en algo menos feo para después llegar a algo aceptable. No, algo muy chido. La neta, el disco está muy pro. La evolución siempre se trata de eso, de, obviamente, si volteas a ver tus creaciones, sea lo que sea que te dediques, de hace años, pues ya tienes nuevo conocimiento, nuevas herramientas, nuevas habilidades. Obviamente, vas a considerar que aquello no era bueno o bonito, ¿no? Pero, pues es la manera de aprender en cualquier medio. Entonces, deciden hacer Loreto y empiezan a trabajar en su música original. Es correcto. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que tuvieran un primer evento donde pudieran presentar este proyecto Loreto y sus canciones originales? Pues tú sabes que uno tiene la mejor banda del mundo en el garage, ¿no? Y puedes estar toda la vida. Al menos nos tocó que, pensando en un proyecto original, estuvimos toda la vida sin saber qué hacer. Hicimos algo, tú estuviste ahí. Fuimos a tocar, ahí buscábamos tocar en escuelas, ¿no? Tú nos ayudaste alguna vez. Este tipo de cositas fue como de las primeras oportunidades que tuvimos para darnos a conocer. Ahí no teníamos ni una sola fan. Y hablo de una porque era, se manejó siempre como una boy band. Ok. ¿No? Con instrumentos, pero era una boy band. Ahí no teníamos ni una sola fan, pero ahí nos inventamos. Yo siempre fui marquetero, ¿sabes? Yo siempre fui de que, vamos a ir el 14 de febrero, conseguí, siempre he sido don amiguitos, conseguí que nos dieran chance. Y vamos a regalarles rosas. Entonces fuimos al mercado de Jamaica y compramos rosas y unas pulseritas que traen las redes sociales. Ni siquiera existía Instagram, creo. No, no existía Instagram. No, no creo. No. Pero sí que nos siguieron en Facebook y en Twitter, que todavía estaba. Y vieran los videitos que empezamos a hacer. Entonces yo siempre pensando en de qué manera agarrar al público bien, ¿no? Y fue avanzando. Después yo dije, pues necesitamos estar en medios. Hay que buscar en revistas o programas de tele. Fuimos a un programa de tele. No teníamos ningún fan. No conseguimos ningún fan. Ok. Pero sí les escribía. ¿Cómo me días que no habían conseguido ningún fan? Porque no llegaba gente a las redes sociales. Ok. O sea, ya, a pesar de que no estaba en Instagram. Y, pues sí, Facebook sí jalaba. Sí. Cuando eran chidos y no te cobraban por mostrarle a tu propia gente. Ahí nos dábamos cuenta, ¿no? O sea, teníamos a los mismos familiares y amiguitos. ¿Te acuerdas del primer, primer evento de ustedes? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo respondió la gente? Si alguien lo escuchó, no lo escucharon. Pues no nos pelaron mucho. ¿Y te acuerdas dónde fue? Sí, creo que fue ese. El 14 de febrero. En la VM. Ok. Bueno, si no querías decir, ya lo dije. En VM. No, está bien. Ahí estoy en la carrera también. Sí, creo que fue ese. Pues nada, no nos pelaron mucho. Y, pues, se tomaron fotos con nosotros nuestros amiguitos del salón. Claro. Bueno, mis amiguitos, porque yo era el que iba ahí. Sí. Nada más. ¿Y te acuerdas del primer evento donde hayan cobrado? Bueno, para llegar a esto. Ok. Tengo que avanzar. Estábamos, regreso a lo de las entrevistas. Ajá. Conseguí que nos hicieran entrevistas en unas revistas como para chavitas, porque nosotros siempre dedujimos que tendríamos que ir por este lado, ¿no? Eh, me comunicó con una revista que en ese momento se llamaba Top Teen. Ok. Y le caímos muy bien. Le marqué, o sea, conseguí el teléfono y le marqué. ¿Cómo lo conseguiste? Pues, así buscando en Twitter, creo, o algo así. Ok. Como para, sí, sabes, no sé, contacto, tal, les marqué y le caímos muy bien a esta señora que nos, eh, América, que fue después nuestra manager. O sea, desde ese momento ella dijo, ah, muy bien, va, pero les voy a hacer una sesión de fotos porque los veo muy zarrapastrosos. Los zarrapastrosos nos consiguió ropa, este, prestada de marcas y nos hizo una sesión, no nos cobró ni un peso, sin ninguna especie de interés y nos hizo la entrevista, entonces. Ok, ¿para la revista? Para la revista, exacto. Pero estuvo genial porque esas fotos nos funcionaron para todo lo demás, ¿no? O sea, les regaló las fotos. Nos regaló las fotos, las usó ella y nos regaló las fotos para poderlas. Entonces, eh, y nos consiguió más entrevistas. Ok. Y entonces, eh, platicamos con ella y le gustó mucho nuestra banda. O sea, se sentía parte del proyecto. A pesar de, estuvimos muy en contacto y le dijimos formalmente, oye, ¿no quieres ser parte de la banda? ¿No quieres ayudarnos? No sé qué puedas hacer por nosotros, manager. Y sin dudarlo ni un segundo ella dijo, sí, sí quiero hacerlo. Y con ella y otra, otra persona que después te voy a contar, más al redito voy a contar. Supe que sí existen estas hadas madrinas. Ok. Que te echan la mano de una manera espectacular. Entonces, ella nos empezó a mover hasta el punto de que, usando como plataforma su revista, hizo una firma de autógrafos tocada en un jump in. Estos lugares donde tocas, digo, brincas. O sea, los puros, este, Tomlicks, pues. Y fueron dos fans. Ok. No hemos comprado todavía. Todavía no llegó a esta forma. Fueron dos fans. Diana, que todavía está por ahí, a lo mejor escucha el podcast. Saludos, Diana. Saludos, Diana. Y Dave, David. Saludos, David. Solamente ellos dos. Tocamos para ellos dos en este lugar y después les regalamos a... O sea, literalmente eran los únicos dos escuchándolos. Pues igual ya había los papás ahí nomás dos, tres volteando y decían, ay, qué flojera está tocando música que no conocemos. Claro. Pero sí, este, eso fue la primera vez. Seguimos chambeando, seguimos haciendo trabajo en redes sociales. Y habíamos grabado un par de cancioncitas con videoclips hechos así con el celular. Que tuvieron una aceptación... ¿Aceptable? Pues muy limitada, no sé, sabes, tal vez cientos de views, no más. Pero fue llegando gente. Hicimos un trabajo muy activo en Twitter. Que hasta ahora creo que es la manera de estar más cerca de la gente que admiras, ¿no? Entonces se fue agregando gente. Hicimos después en IHOP, hicimos firmas de autógrafos y ya llegaron cinco. Y después llegaron quince. Y luego hicimos un evento en la... Y tocábamos siempre, ¿no? O sea, aunque fuéramos a estos lugares, pues si bien no puedes tocar con batería, pues sí, con acústica y un amplificadorcito y el bajo y cantando, ¿no? Unos bongos, si nunca pueden faltar. Ok. Hasta llegar a un evento que fueron como treinta y tantas niñas, que eso fue para así... ¿What? En el parque hundido. Ok. ¿Al aire así? Al aire libre, sí. Pues nada, ahí estábamos con ellas y manejábamos esta onda de las Weemans, ¿no? Como de nuestras niñas. ¿Y ese evento ya lo cobraron? ¿También no? No, todavía no. De hecho, pasó muchísimo tiempo para poder cobrar. El primer evento que seguimos avanzando y trabajando en el marketing porque no sirve nada. O sea, ser el mejor guitarrista si estás aquí tocando en tu equipo más caro del mundo, no sirve nada. Necesitas promocionarte, ¿no? Hacerte buenos videoclips, invertimos lana, ¿no? Yo financié todos los videoclips que hicimos. Yo los pagué con mi trabajo en los comerciales porque en ese momento ya había entrado a trabajar en los comerciales. Seguimos avanzando y entonces conseguimos una... Ya teníamos como... Hicimos otra... Antes de cobrar, hicimos una firma de autógrafos en Perisur que fueron como mil niñas. Y en ese momento fue cuando dijimos, ok, ya podemos empezar a cobrar, ya está suficientemente maduro el proyecto como para... Pues sí, cobrar y dijeras tú, para hacerte millonario en él, o sea, cobrar para no estar gastando todavía tú. Claro, para no estar poniendo dinero. Sí. Entonces, este video de toda la gente en... Fuimos a 15... ¿Cómo se llaman estos? Expo 15. Expo 15, que esos nos daban una proyección brutal, ¿no? Y fueron... Todo fue avanzando hasta llegar a este que fue de nosotros solitos en Perisur. En la que regalamos todavía los discos que no manches, ¿sabes? Y al final siempre pagamos más de lo que pudimos recibir, ¿no? Claro. Pero todo por ellas, porque era genuino, ¿sabes? O sea, sí queríamos como dar este mensaje de cumple tus sueños, como yo estoy de aquí cumpliéndolo y tú me estás ayudando a hacerlo. Entonces, este, llegó a nosotros una empresa que organizaba eventos y tocamos en un escenario gigantesco con el equipo más pro del mundo, con Mayor Sound y monitores preciosos de in-ears, baterías. ¿Cómo se llaman? De... De W. De W. Ok. Y amplis de bulbos hermosos, ¿sabes? Este, ese fue el primer evento que cobramos. Muy tarde, o sea, nos tardamos muchísimo. ¿Dónde fue? Eh, fue en uno de los... hay unos como campos, ¿es Codeme? ¿Algo así se llama? Algo, una confederación de deportistas mexicanos, que está al lado del Foro Sol. Ok. Entonces, no tocamos en el Foro Sol, pero casi. Casi, estuvo cerca. Sí, sí, sí. Este, esa fue la tocada más grande que tuvimos y en ese momento estábamos muy en boga. ¿Te acuerdas de tu sensación justo antes de salir al escenario? ¿Qué sentías? Nervios, emoción, ganas de llorar, alegría. Justo antes de salir al escenario, siempre pensamos en la producción de los eventos. Entonces, además de tocar chido y hacer arreglos padres y hacer mashups y covers, pero poquitos, y cierta interacción, llevar regalos, hicimos un intro. La canción en ese momento, perfecta para mixta, por ahí el videoclip todavía, es de zombies. Entonces, hicimos un intro que sonaban como ambulancias y helicópteros y... Y sonaban como los zombies. Y pues después empezaba así. Había una cama musical sobre la cual tocábamos y después entraba como un conteo de cinco, cuatro, tres. Entonces, fue de las cosas más maravillosas que he vivido en mi vida. Esta... crear la expectativa, no solo para el público, sino para ti. Claro. ¿No? Y con los seniors escuchando, perfecto. Y ya casi voy a empezar a tocar. Sí, fue maravilloso. En un escenario tan grande, tan grande, con gente, gente choncha. Estaban ahí los Basque Sounds, creo que en ese momento estaban bien chonchos. Y tocamos, éramos los segundos. ¿Tocaron más personas? Estuvo Big Metra, sí, sí, un montón. Era un festival. Era como una especie de festival. Odisea se llamaba. Ok. Ya no hicieron más ediciones, pero... Fue la única. Creo que no les jaló muy bien. Creo que no tocamos tan chido. Y ¿recuerdas cuánto les pagaron? Digo, si quieres decirlo, si no quieres decirle... Nos dieron 20 mil pesotes. ¿A ustedes cuatro? Sí. ¿O a cada quien? No, no, a los cuatro. ¿Y ya ustedes se los repartieron? Pues no lo repartimos, lo gastamos en lo que ya habíamos gastado. ¿O lo recuperaron? O en otras más. No, ni tanto, o sea, nadie se llevó nada. Toda la lana que llegamos a cobrar, la reinvertíamos y reinvertíamos. No, es que es impensable. Lo que costó el disco. Lo mezclamos y masterizamos en Londres. Ok. Con alguien que confió en nosotros. Otra de las personas que yo considero que son como hadas madrinas. Ok. Y hasta este momento de este primer show, ¿cuántas canciones habían grabado ya? Hasta ese momento ya teníamos el disco. Ok. Pensado. No lo habíamos como ni grabado ni... Porque aparte sucedió algo muy extraño, ya al ratito te cuento, pero... Sí, o sea, el disco ya lo teníamos armado por... Sí, pensado cuáles eran las canciones que íbamos a incluir, incluso hasta el orden. Pero entonces... Y la habíamos grabado en un home studio de ahí, de donde ensayábamos. ¿No tenían algo grabado? ¿O cómo la gente escuchaba las canciones? Sí, nosotros nos grabamos y eran como nuestro demo y siempre lo manejamos así, ¿no? O sea, ustedes grabaron ese demo. Y videoclips con... Y eso era lo que la gente... Que eso sirvió como maqueta para después llegar al estudio. Ok. Y ese demo eran las canciones que cantaban en vivo o cantaban más de las que tenían en vivo. No, tú sabes, siempre grabas todo, no sé, unas 5 y tocas unas 10. Ok. Entonces pasa algo raro, ¿no? Hay canciones ahí en el imbo que igual le gustan a la gente, pero no las puede oír. Ajá, claro. Ok, porque para tener mil fans quiere decir que tenían algo que les gustaba. Sí, sí, claro. Eran estos videoclips, también empezamos... Hacíamos ahí una especie como de... O sea, mi camino en la música, lo siento, amigos músicos que esperaban que hablara de acordes y progresiones. Ok. Yo hablo sobre la experiencia de lo que se tiene que hacer, que a veces no se hace, para poder llegar a ello. Sí, no te preocupes. Pues, de hecho, este podcast aquí no se habla de acordes y cosas técnicas. Ah, qué bueno. Yo pensé que hablaban del Mach 7 como... No, justamente la idea de este espacio es ver más allá de la persona. Claro. O sea, no... Lo que sabe, obviamente... Claro, yo nunca fui el... Ahora... Ajá. Este proyecto llegó a donde llegó porque había gente que daba mucho más de lo que tenía y sobre todo, bueno, lo que tenía era valioso. Ellos estudiaron en la universidad, entonces tenían muchísimo conocimiento musical. Eran geeks de la música. Luis Pablo, geeksazo del sonido. Y yo me dediqué al otro lado, ¿sabes? Yo me dediqué a ver la onda mercadológica. Ok. Conseguí hablarle a las plazas, centros comerciales donde íbamos a... Hicimos una gira por varios estados y hablarles allá a Galerías Cuernavaca o a Galerías Acapulco para decirles... Oye, mía, que somos la banda musical del momento y fíjate que vamos a ir para allá y tenemos más o menos un público de tanto y se espera que llegue tanta gente. Ah, sí, sí, sin problema. Y ellos felices nos ponían ahí nomás un templete y unas bocinitas, ¿no? Ok. Y eso, este... ¿Lo financiaban ustedes? Nosotros, sí. Totalmente. O sea, la plaza nunca paga nada. No. No. Tuvimos una gira gigantesca en secundarias técnicas porque yo fui a una secundaria técnica. Este... Y si no, nunca nos dieron ni un centavo. Y ahí, ¿cómo hacían para suplir esa parte del audio? Ustedes tenían sus bocinas. Fíjate, pasó algo muy raro. Resulta que nada más pagábamos como al staff, porque sí necesitábamos staff, ¿no? Bueno, no lo necesitaban, tal vez no querían cargar. No, 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 porque necesitamos staff para que nos ayudaran a... Sí, no, espérate, es que cuando ya estás en... Cuando ya tienes una imagen de una banda... O sea, las niñas, el público no sabe si eres Justin Bieber con esa lana, con ese nivel de producción, o si eres Loreto. Entonces, tú tienes que dártelas en donde estés del super pro. Entonces, no te pueden ver cargando y haciendo cosas. Sí, sí llegábamos y montábamos nosotros, pero en algún momento nos salíamos y ellos siguían haciendo la prueba de audio. Ok, ¿lo hacían más por esa parte de la imagen? Sí, claro. Exacto. Y esa idea, ¿quién se las dio a ustedes? Pues nosotros lo fuimos haciendo de todo. Todo lo que hicimos, todo era como lo de mi imagino que así son las cosas. Ok. Excepto el disco. El disco sí quedó como quedó porque está bien hecho, porque está bien pensado. Una preproducción larguísima. Grabamos en varios estudios. O sea, ahorita te cuento si quieres la parte ya, digo, un poco. No es técnica tampoco, pero sí como de qué pasó con el disco. Claro. Ahorita que mencionas justo esta parte que tenían a América de Manager. Había más gente detrás. Solo era ella. Tenían un equipo de trabajo. Alguien que les diseñaba la imagen. Alguien que se encargaba de cómo iban a ir vestidos. Los maquillaban. Ahorita que cuentas ya que pues tenían staff incluso en los eventos. Entonces, ¿cuánta gente había además de ustedes en este proyecto? Pues, tuvimos América. O sea, en realidad el equipo éramos los cuatro y América. Ok. ¿No? Yo estudié en alguna de las cinco carreras que traté de hacer al principio. Estudié diseño gráfico. Entonces, yo hice todo el diseño gráfico, la edición de videos y esto. Hubo gente que en algún momento nos metieron lana. Pero se salieron porque es que es muy difícil, ¿sabes? Nunca va. Es muy complicado que veas lana de regreso. A menos que tengas una plataforma gigantesca a tu lado. Estaban Max, el güerito. El güerito Bruce Pitts que nos ayudaba como en ingeniería de audio. Alan Lascano, un muy buen ingeniero. Pero no más. No más de esto. Nosotros. América nos maquillaba. Nos peinaba. Ella pensaba. Ella buscaba las marcas. O sea, nosotros íbamos a tiendas departamentales chonchas. Y agarramos así trajes Hugo. Sigue Calvin Klein. Para ir a las alfombras rojas de los premios MTV. O los telehit. O ta, ta, ta. ¿No? Y nosotros hacíamos la chamba. Yo me aventé una gran chamba de buscar eventos. Si tocamos en radiodifusoras. Sonamos en radio sin pagar payola. ¿Sabes? Ok. Y fue. Todo esto fue porque nos pedían las. Nuestras fans. Porque nos debíamos a ellas. Nos entregamos a ellas. De verdad. ¿Sabes? Y eso también creo que es algo muy diferente a lo que sucede ahora. Ajá. Hacíamos la. Tocábamos la música que queríamos. Sin decir. Ah, es que ¿qué está sonando? ¿Qué va a pegar? ¿No? O sea, nuestra música era bien extraña. De hecho, pueden escucharlo. Hay una canción que parece de Semifold. Pop. Más pop todavía. Más pop. Porque es pop. Sí. Este. Pero sí hacíamos lo que realmente sentíamos. ¿No? No por el. Por el público. No. Para que nos consuman. Ajá. No era un producto de la mercadotecnia. ¿Quién era su principal público? ¿Qué edades o qué tipo de personas? Pues sí. No mal recuerdo si eran como mujeres de 11 a 17 años. Ok. Y desde el inicio plantearon que fuera así o se fue dando que fuera así. Pues sí lo planteamos de esta manera. Sobre todo porque, no sé, tú sabes. ¿Sabes? Cuando, cuando, cuando sabes, cuando, es, es un instinto. No sé. Yo creo que va por acá. En ese momento estaba, estaba One Direction. Ok. Funcionando muy loco. Y dijimos, ah, puede ser como eso. Ajá. Tienen mucho público. Eso en cuanto a la imagen, ¿no? Pero la música siempre fue de que, igual suena en el disco medio pop. Pero en vivo si tocábamos acá con distors bien locas, bien marranas y, y hacíamos cosas de Portnoy y mucho más locochón. Ajá. Siempre fuimos fieles. Ajá. Creo que eso es bien importante, ¿no? Al ser, ser un artista de, de proyecto. O sea, un, un, un actor o un músico o un pintor o algo. Hay que ser muy fiel a lo que piensas. Porque Van Gogh nunca dijo, ay, a ver, yo creo que estos girasuelas le van a gustar en 200 años. Digo, en 100 años a este tipo de personas. Él, o sea, creo que es el mejor ejemplo de lo que es un artista. O sea, alguien que se murió pobre porque lo tenía que hacer. Tenía que pintar al doctor. Tenía que pintar a la, a la mujer de Arlés, ¿sabes? No estaba pensando en lo que iba a vender. O lo que estaba de moda. Ni madres, al contrario. Por eso fue revolucionario. Claro. Porque era diferente. Original. Exacto. Entonces, pues nada. No te gusta el reggaetón, no lo hagas, hermano. Haz tu música. O sea, no vas a pegar porque hagas lo que está de moda. ¿No? ¿Por qué no te gusta el reggaetón? ¿Por qué no me gusta el reggaetón? Digo, te lo pregunto así directamente porque justamente me platicabas antes de empezar a grabar. Soy una persona, soy muy, soy un grinch. Sí, soy una persona que se queja de muchas cosas. Y se queja de que el mundo no es como me gustaría a mí. Lo cual está terrible y por eso me la paso muchas veces mal. Pero no me gusta el reggaetón porque, porque de por sí ya estamos en un mundo banal, ¿no? Y no, o sea, no sé, o sea, la música clásica, no soy un gran consumidor, pues, pero quiero hacer un ejemplo. Las plantitas crecen de cierta manera con el metal o con la música clásica. O sea, y te juro que con el pop no, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, tienes que alimentar. A tu hijo chiquito le darías, digo, no tienes hijos, pero, pero, ¿a tu hijo le darías doritos todos los días? ¿A todas horas de comer? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no tiene nutrientes. Claro, no tiene nutrientes. Las artes no son un, la música no es un background con el que vas manejando y te vale. O sea, la música también es un catalizador que te convierte en la persona que vas creciendo con ella. Entonces, no siento que sea algo que nutre. Creo que es principalmente eso. Ok, está bien. Válido. Solo preguntaba por curiosidad. Muy bien. Y porque tal vez de aquí pueda salir un buen clip. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Eh, ¿qué tal era esta experiencia de salir en revistas y en programas de televisión? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan ficticio es toda esta onda de revistas y televisión? Fíjate que nosotros, como Flea de Red Hot Chili Peppers, siempre dijo, mi vida voy a tocar un playback y llegó a hacerlo al Super Bowl porque no había de otra. Pues nada, es tan real como nada. ¿Sabes? Es muy extraño. La vez que más nervioso me puse, tratamos siempre de tocar en vivo. La vez que más nervioso me puse fue la única vez que hicimos playback. ¿Por qué? ¿Por qué? Mal, así de... No podían... Pues porque está raro. ¿Por qué, Chirriones, tengo que hacer un playback? En un programa de tele y de Televisa. O sea, era un programa grande. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Se llama Teen Magazine. Ok. Sí. Ahí conocimos a Oscar Burgos, Junior. Mm. Al hijo del perro Garumo. Mm. Ok. Eh... Pablo Torres. ¿Qué tan real es? Pues nada. Lo mismo. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Ha sido un partido de fútbol? Sí. ¿Cómo los ves en la tele? Es muy diferente. Como dioses. Sí, claro. Se ven como dioses. Y los ves en la vida real y son unos changos echando la cáscara. Mm. Así igualito. Mm. Estás todo ahí y pues no hay tanto glamour. Ni hay tanto glamour ni nada. O sea, la televisión te hace ver enorme. El cine te hace ver enorme. Pero si te encuentras a Robert De Niro en la calle, puede ser que sea el tipo más buena aún del mundo. Y es una persona normal. Mm. No está tan alto. Te lo imaginas más alto, más chaparro. Entonces, no es tan especial. Sin embargo, es necesario. Mm. ¿No? Los videoclips también. Necesario. Depende de tu fin, ¿no? Pues sí. Para este tipo de proyectos como comerciales. Mm. Sí. Sin música comercial, pues es súper necesario porque tienes que empujar cañón para que algo que no está consumido al 100% jale. Mm. ¿No? Eh, justo comentabas que llegaron mil fans a esta firma previa al primer evento donde cobran en Perisur. ¿Comentaste? Mm-hmm. Sí. Eh, mil es un número grande. Sí. Es muchísimo. Para una banda de esas. Es una locura. Tal vez hoy en día con números de millones de vistas y todo eso, mil suene poco, pero... No. Eso es un número muy, muy, muy grande. ¿Cómo lidiabas con esta fama, por decirlo de esta manera? Sí. Eh, en algún momento llegaste a decir, wow, ya me conocen más de mil personas. No, pues no sé. No, pues no sé. Siempre me he considerado una persona sencillita y carismática, ché. Ok. No, pues ¿por qué me va a afectar la fama? ¿No? Alguna vez grabando un comercial me dijeron, oye, qué chido, que eres buena onda, que eres actor y eres buena onda. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo comerciales? Claro. Debería ser una persona soberbia o no sé. ¿No? Oye, tuve mil. Sí. Quiero retomar un punto. Claro. Mil es un montón. ¿Por qué? Porque si bien hay gente en TikTok que tiene millones, si hiciera una firma de autógrafos, ¿cuántas personas van a ir? Claro. Tiene tres millones. ¿Cuántas personas crees que vayan? ¿Unos cien? Ajá. ¿Mil? Pero tiene tres millones, ¿no? Ya lo dice este René, de calle 13. Ajá. Le está tirando, ya sabes que le tira a todo el mundo, está tirando un compa y le dice, o sea, sí tienes millones comprados, pero Paul McCartney tiene cincuenta mil en su último video. Ajá. Y llena a los colegios. Ajá. ¿No? Es muy diferente, entonces, bueno, sí. La pregunta era... Si esto te llegaba a afectar a una manera positiva, negativa, que se te subió X. No sé, siento que no. Jamás me llegó a tocar de este momento. O sea, nunca me sentí más que nadie. Porque no lo soy. Ajá. Ajá. Y nunca lo seré. Ajá. ¿Sabes? O sea, porque yo veo a todos como los veo en el partido de fútbol. Están echando la cáscara a estos compas. Ajá. No son más. Nadie tiene por qué ser más que nadie. Y esto es algo que, no sé, siento que mi familia me lo enseñó, ¿no? O sea, saludar cordialmente a todo el mundo y de verdad interesarte genuinamente. Lo que hago en mi trabajo es interesarme por el otro para entenderlo. Entonces, no. Y creo que a nadie, ninguno de nosotros se nos subió y al contrario, sabíamos que se te olvida cuando tienes que salir y cargar tus cosas. Ajá. Igual te ayudaron en el escenario. Sí. Y eran tus roadies. Ajá. Pero a la hora de salir y se acabó todo y se fueron todos, nada, te subes a cargar tu batería y tus ampers y... Ajá. Y se te rompió un bulbo y tienes que pagarlo tú. No eres un dios. Momentos que te mantienen humilde. Exacto. Ok. De esta cantidad de gente que seguía el proyecto, que los conocía, ¿te conocía mucho más a ti tal vez porque eras el que cantaba y el que estaba al frente más tiempo en los shows? No. Porque siempre lo manejamos siendo imparciales. Ok. Entonces, nadie era... O sea, a pesar de que yo era el frontman, todos cantábamos, por ejemplo. Y nadie era más que el otro. Bueno, yo no lo decía como que... No, 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 claro. Entonces, en las entrevistas, en la tele, en las revistas, en los periódicos, todos hablábamos. Entonces, al final, nos conocían igual. Y estábamos muy de cerca. O sea, había una... Era muy frontal la relación con nuestras fans. Entonces, no nos conocieron más a uno que al otro. Ok. Muy bien. Pero, bueno, nos conocían mucho. ¿Te llegó a pasar alguna vez o qué tan frecuente te pasaba que ibas por la calle en algún lugar y alguien te reconocía? Fíjate que la última vez que me pasó fue hace noviembre. Ok. Estaba... Estaba en un IHOP. Ok. Nuevo que hay en una coxpa. Gran terraza. En gran terraza. Ok. Este... Y una mesera me reconoció. Ok. Fue muy chistoso. Siempre me dio pena que me reconocieran. Ajá. ¿Y qué te dijo? Te pidió una foto, un autógrafo. Un autógrafo. Que cantaras algo. Sí, me llevó una servilleta para que le pusieran un autógrafo. Ok. Me reconoció. Y está bonito, pero sí me sigue resultando extraño. ¿Por qué te resulta extraño o qué te resulta extraño? Pues porque yo me considero una persona más. Ajá. De verdad. O sea, nunca, nunca nada... Ah, ¿saliste en Arcos de Netflix? Chido. Aunque saliera en la próxima de Tarantino, ¿qué? Ajá. ¿No? Por eso siento raro. O sea, me dijo, ay, no puede ser, me regalas un autógrafo. Y yo en voz bajita dije, ay, no. Pero no por mamón, sino porque me daba pena. Este, sí, sí me llegó a reconocer gente. Ah, y antes, pues obviamente muchísimo más. Porque sí llegamos lejos. O sea, te digo, tocamos en payola. En el radio, tocamos en eventos. Y además también siempre estuve en la tele. En ese momento estaba haciendo comerciales. Entonces también la gente me ubicaba. Por una o por otra te reconocía. ¿Qué crees que sea más importante? ¿Tener talento, esencia o constancia? Pues es que las primeras dos no dependen de uno. Pero sin la tercera no sirven de nada de las primeras dos. Entonces, o sea, sí, Michael Jordan fue el mejor jugador hasta ahora la fecha. El mejor deportista es considerado. De la historia. Porque sí, pero ese dude se estaba ocho horas seguidas, ¿no? Entonces, de nada te sirve tener el talento si no lo entrenas, si no lo educas. Entonces, por lo tanto, creo que es más valioso. Hay gente que no tiene talento y que llega a hacer cosas maravillosas. Por lo tanto, yo considero que la tercera, la constancia, es lo más valioso que existe. Sin duda. Ok, dentro de los grandes momentos que vivieron la banda Loreto, ¿tienes alguno que recuerdes como el mayor logro que hayan tenido ustedes como banda? Pues sonar en el radio yo creo que es lo más difícil que se puede, ¿no? Sin payola. Porque para la gente que no sabe, la payola es un pago que haces para que suene en tu canción. En la radio, básicamente. O sea, ni Rihanna suena en el radio sin pagar. Sí, o sea, esas canciones que escuchan en la radio es gente que invierte dinero para que las reproduzcan en la radio, para que tengan más alcance, que no sé qué tanto sirva ahora, no sé qué tanta gente siga escuchando en la radio. No, pues no creo. No, ¿verdad? Pues no, yo no escucho la radio. Pero si nadie se salva. O sea, creo que sí pueden llegar canciones a sonar, pero solo el Gangnam Style o cosas así como la Macarena. Cosas así como tan famosas que ya no necesitan pagar. Que ya son parte de la cultura de la gente. Solo eso no paga payola. Pero todo, Justin Bieber y Harry Styles pagan payola. Él no, obviamente no se sienta a pagarles así. Sí, claro. De hecho, creo que yo había escuchado que era ilegal. O sea, se supone que no se podría, pero no entiendo por qué es ilegal. Pues nada, es un negocio, ¿no? Algún término que tal vez no conozcamos, pero... Sí, pero bueno, así funciona. Entonces, sonar en el radio sin payola, porque te pide la gente, es dificilísimo. Y lo logramos. ¿Y algún gran fracaso que pudieron haber tenido, que tuvo la banda? ¿Sabes qué? Alguna vez... No fracaso, pero fue una cosa incomodísima. Una vez estábamos tocando el Zócalo, en el 2 de febrero, en la Candelaria. Y regalaron tamales. Y pues había un montonal de gente y estábamos tocando con este intro hermoso, con buen sonido. Y de repente llegó el gobernador de la Ciudad de México y llegaron sus guaruras pensando que querían que nos callaran. O sea, ¿sabes? Asumiendo que teníamos que callarnos, entonces hacía el medio intro de la canción y ya habíamos empezado a cantar. O sea, porque el primero son los sonidos, el que te conté. Y le quitaron la música y nos quedamos así tocando. ¿Sabes? Fue de lo más humillante que me ha pasado en la vida. Y nos bajamos emperradísimos a guardar atrás del escenario. Y dijimos, no, no vamos a salir a tocar. Y pues ya había muchos fans y por eso salimos. Pero sí ha sido de lo más horrible que nos ha pasado. ¿Y no le dijeron algo? ¿Solamente se quedaron con el coraje? Es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ok, no sé, tal vez. No se puede. Sí se puede, pero no. Se debe. Ok. Mejor no. Dentro de la trayectoria, ¿cuál fue? Bueno, yo sé que todas las bandas independientes siempre tienen obstáculos a vencer. Obviamente, más bandas con proyectos. ¡Qué hermoso! Más bandas con música original. Sí. No, no es un camino fácil. Es un camino de constancia de lucha, de obstáculos constantes. Pero, ¿cuál fue el mayor obstáculo que llegaron a tener? Donde tal vez incluso dijeron, no, ya hasta aquí. El reggaetón. Ok. Sin duda. ¿Por qué? Porque cuando la banda se deshizo, fue cuando el reggaetón se convirtió en el nuevo pop. Cuando se normalizó y en todas las estaciones lo empezaron a tocar. Entonces, ahí el dilema era si convertirte al lado oscuro o ser fiel a tus principios y a tus creencias. Y decidimos ser fieles. Pero fue insustentable. Porque dejaron de apoyarnos las revistas, dejaron de apoyarnos la televisión. Pues nada, es lo nuevo. Así de, no eres reggaetón, entonces ¿qué haces? ¿Sabes? Pop. Sí, pop. Ya no existe el pop. Claro. Bueno, sí existe en Estados Unidos, tal vez. Sí, pero transformado. Sí, exacto. Y todos tienen un Soka, mal llamado Dembow. Eso fue lo más complicado. Ok. Esa transición. Y sobre todo lo más triste es que sucedió cuando ya teníamos el disco. Y bueno, ahorita que nos comentabas de que fue masterizado en Londres. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo conociste a esta persona que les masterizó el disco? Yo creo que para quien no sepa el proceso de masterización a grandes rasgos es cuando ya tienes una canción grabada y... Editada. Editada. Y mezclada. Da los últimos detalles como a las frecuencias, hacia el sonido, etc. Para que la canción suene bien. Para que se escuche bien bonito en tus audífonos. Bueno. Entonces, voy a regresar un poquito. Ok. Compusimos las canciones, hicimos el demo este. Después, intentamos hacer un disco en la casa donde ensayábamos. Sonaba bien, obviamente, porque teníamos equipo 2-3. Había lanilla. Leve, obviamente. Pero no alcanzamos la calidad que necesitábamos. Entonces, fue que conseguimos la lana para grabar el disco. Entonces, los tres procesos importantes. La grabación, mezcla. No, bueno, son cuatro. Grabación, edición, mezcla, master. Masterización. La grabación, nada de ahí nos sirvió. Entonces, tuvimos que decidir en qué estudios grabar. ¿Qué? No nos fuimos a un solo estudio a grabar todo, como se suele hacer. Sino que dijimos, Nel, vámonos a lo grande. Como los grandotes. Entonces, nos fuimos a grabar. Primero grabamos las guitarras. Con las maquetas, ya al tiempo y todo. Claro. Editadas. O sea, porque ya era un disco. Ya teníamos el disco. Con esas maquetas, las usamos como el... Bueno, perdón. Con ese demo, disco. La usamos como maqueta. Y nos fuimos a grabar. Primero las guitarras a un estudio. Genesis Lab, se llama. Que es un estudio brutal. Así, una pared gigante llena de amplificadores. De cabezas. Y afuera llena de bocinas. Entonces, tú decides qué ampli quieres y hacia dónde va. Y tienen un millón de guitarras. Así, ah, genial. La de John Mayer. La signature John Mayer. Ah, genial. Steve Luckatter. Entonces, fue una locura y no era nada caro. No sé ahora cómo sea. Pero grabamos así. Lo mejor para nuestro público. Eso siempre fue la idea que tuvimos. Entonces, grabamos las guitarras. Luego nos fuimos a grabar baterías. A estudio 13, creo que se llama. Al estudio del zurdo. El baterista. Baterista. Que después, bien chistoso, me fue a comprar un... Me estaba vendiendo un amplificador y llegó el zurdo. Ok. Así de, ah, sí, voy a comprártelo. Gerardo. No, Gerardo, no me acuerdo cómo se llama. Pero de repente abre la puerta y es el zurdo. Ajá. Decía, ah, el baterista de Camila, ¿qué hace aquí? Y me compró un amplificador. Ok. Fuimos a su estudio, ya te imaginarás. Te imaginarás. Después, las voces las grabamos en el estudio de Alfonso Palacios. También un estudio, una locura. Con equipo de Honky Tonk. Donde también en Honky Tonk grabamos algunas cosas. Entonces, todo lo mejor. Y ya teníamos ahí el material crudo. Pero habría que editarlo. Si quieres que algo quede bien, hazlo tú. Lo editamos nosotros. Fue una locura de tiempo de edición. Pero locura. Era de 10 de la mañana a 6 de la tarde durante meses. Meses. Ya teníamos todo en forma. Contratamos músicos de sesión. Luis Ortega, creo que se llama. El violinista de Camila grabó las cuerdas que tenemos. Tenemos cello y violines. Nadir tocó el piano brutal. Y después ya con este material crudo, editado. Más bien, con este material editado. Era momento de encontrar a alguien que mezclara. En México, creo que no hay gente que lo haga súper bien. Entonces, hay una plataforma. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero busquen algo parecido. Que te une. Es como una especie de LinkedIn. Pero para músicos. Para la industria de la música. Y entonces, hay como demos de lo que hacen ellos. Y encontramos a Arthur Indrikovs. En Londres. Quien había trabajado para One Direction. Adele y Calvin Harris. Le enseñamos. Cobraba una lana. Pero no sé por qué le mandamos así un pedacito. Y dijo. Va, me lo he hecho. ¿Cuánto nos cobras? No tenemos presupuesto. Esto es el otro. No mal. Nos cobró. Nos cobró como 300 dólares por canción. Ok. Mezcle Master en Londres. Con una persona súper pro. Por eso suena lo que suena. Ajá. Y eso es. Así es como llegamos a sonar allá. Y nos mantuvimos en contacto con él. Nos mandó el resultado. Ya sabes. No hubo que cambiarle. Como aquí que sí. Ay, cámbiale esto. Esto está muy arriba. Está muy abajo. Ok. Muy bien. Y entonces este. Pues nada. Sucedió que entró lo del reggaetón. Se deshizo la banda. Porque ya no era sustentable. Ajá. Y después. A posteriori. Lanzamos el disco. Ya con la banda. Desecha. Desecha. Ok. Pero ya estaba ahí. Ok. O sea, es el anón que nos gastamos. Y el corazón que le metimos. Tenía que encontrar un lugar para habitar para siempre. Ajá. Pagamos en City Baby. Esta suscripción para siempre jamás. Ajá. Y ahí se quedó. Ok. Mi siguiente pregunta era. ¿Por qué se separaron? Pero bueno. Ya. Comentaste que se separan. Porque hay este cambio del reggaetón. A ser el género más escuchado. Y no quisieron dar ese salto. ¿Cómo lo platicaron? ¿Todos estuvieron de acuerdo? ¿No estuvieron de acuerdo? ¿Cómo llegaron a ese consenso de. No vamos a ir para acá. Lo deshacemos. ¿Por qué no? Tal vez seguir con su esencia. Y sin irse para allá. ¿Cómo fue que llegaron a esa decisión? Pues una. Algo a tomar en cuenta es que. Dime qué reggaetonero mexicano es famoso. Además de un sialito mix. ¿Reggaetonero mexicano? Ajá. No hay. No existe. ¿Por qué? Porque es algo que no está en nuestras venas. O sea. También si te toca. Te toca. No me voy a poner a tocar flamenco. O tango. O voy a hacer tangos. No tengo idea. ¿Sabes? Siento que no está dentro de nosotros. Entonces no podíamos hacer ese salto. Simplemente no se podía. Y había que seguir metiendo mucho dinero. ¿Para qué? ¿Sabes? Todo estaba cayendo. Los números estaban cayendo. Se estaban yendo. Otra cosa. También entró el K-pop. Ok. Entonces si nosotros. Era. Compartimos el mismo público. Ajá. Entonces. También nos fue jala. Nos fue chupando. Drenando el alma. Hasta que quedamos inhabilitados. No era algo que se pudiera. O sea. ¿Qué platicamos? Pues nada. Ya no se puede hacer mucho. Ajá. ¿No? Ya no existe. Ya no existe el pop. Entró el reggaeton y el K-pop. No tenemos manera de lograrlo. Y así era. Ya todos los proyectos que estábamos haciendo en ese momento. Y ya no están. O se cambiaron al reggaeton. Y lo intentaron. Pero no. No lo lograron. Porque no es de mexicanos el reggaeton. O. O se dedicaron a otras cosas. Ajá. Entonces. Todos estuvieron de acuerdo. Todos dijeron. Estamos de acuerdo. Vámonos. Y ya. Se acabó. Y se acabó. Ese fue el fin. Sí. Y después de ahí. No han. Platicado en retomarlo. Tal vez. Yo después. De que se acabó. Por. Por artista. Ajá. Hice un demo. Ajá. De unas cinco canciones. Que tengo por ahí. Que están. Ajá. Súper lindas. Eh. Y registradas. Ajá. Requiten sus cositas, amiguitos. Que no me las roben. Ajá. Este. Ay pobrecito. Ya lo despertamos. Ah. No pasa nada. Arte se vuelve a dormir. Este. Y. Pero por amor al arte. No. Nunca tuve la pretensión de sacarlo. Le pedí al guitarrista. Luis Pablo. Que me ayudara a grabar las guitarras. Y ahí se quedó. Ajá. Se quedó por ahí. Tuve una intentona por ahí también. De una banda. Me invitaron a una banda. Estuve un par de meses y se acabó también. Pero no. La música y yo ya no somos tan amigos como lo éramos antes. Estoy muy decepcionado. Ok. Muy desilusionado de la industria de la música. Y entonces a partir de que Loreto se decide desintegrar la banda. Tú decides agarrar otro camino. Sí. Decidí. Por ahí tuve una plática con alguien que me dijo. Dale de lleno a la actuación y. Y veamos de qué manera te apoyamos. La noticia es que no te pueden apoyar en nada porque. Es la chamba de uno. No hay shortcuts. A menos que seas el hijo de. Alguien súper chuncho. No hay manera de. De lograrlo en nada. ¿No? Entonces nada. Pues sigo. Y sigo labrando piedras. Poco a poquito y. Echándole ganitas. Ok. Si pudieras darle un consejo a alguien que está empezando. Un proyecto de música original. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Le dirías que lo dejaras de intentar? No. Por supuesto que no. Sin duda yo no cambiaría lo que. Todo lo que viví. Un consejo. Algo que pudieras darle tal vez. El mejor. Bueno. El mejor consejo que creo poder darle porque yo quien soy. Al amor. Es que seas fiel. Ajá. A tus principios. O sea. Sé fiel a tus ideales. Ajá. Lo que más. Ay. Está jalando meter cancencitas en TikTok. No lo hagas. O sea. Porque está jalando lo vas a hacer. No. Convirtete en un artista. Porque tienes que hacerlo. Porque no te queda otra opción. Ajá. Si de verdad no tienes otra opción. Es porque tienes que hacer. Tienes que hacer tu arte. Dedícate a tu arte. La otra. Eh. Toma en cuenta que la virtud te va a llevar. A buen puerto. No. Eh. Pues ahora como es tan fácil hacerse famosito. Ajá. ¿No? Medio metro es famosito. Pero. Pero no sé si esté capital. Es famosito. No sé si esté capitalizando. Ajá. ¿No? Pero piensa. Piensa. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Fama? ¿Dinero? Si quieres dinero no. No es el camino. Al contrario. Si tienes dinero. Puedes hacerlo. Ajá. Este. ¿Qué quieres? ¿Fama? Hay otras cosas. Ajá. ¿No? Entonces. Si. Si te vas a dedicar al arte en cualquier rubro que estés. Sobre todo en la música. Hazlo por amor. A tu arte. Ajá. No. 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 No caigas en eso. En el juego de voy a hacer. ¿Por qué? Porque te voy a recordar. Como acabamos de decir. Que no hay ni un solo mexicano reggaetonero. Más que Ucialito Mix. Ajá. ¿No? Si es lo que quieres es ser famoso. Y creo que Ucialito ni siquiera es reggaetonero. Ucial es el productor. Ok. O sea. Más que ser él el que canta o así. Ok. Él es el que produce las canciones. Más bien sería productor. Ni siquiera creo que es reggaetonero. Si bien está. Hasta Jesse Joy haciendo. Digo. En canciones de reggaeton. O Rake. No son de ellos. Ajá. Son fits. Más. Claro. Entonces si quieres hacer una banda de música original. Eso. Sé original. Ok. Algo con lo que te gustaría cerrar este episodio. Este capítulo. Alguna historia. Alguna anécdota. Algún consejo. Alguna reflexión. Algo que te gustaría decir para finalizar. No lo sé. Creo que hay una frase de. Se le atribuye a Lincoln. A Abraham Lincoln. Que decía que todas las monedas que tengas en tus bolsillos. Inviertelas en tu cabeza. Porque después tu cabeza. Tu mente. Se va a dedicar a llenarte los bolsillos de monedas de oro. Entonces. Invierte en el arte. Porque el arte va primero. Ok. Es todo. Es todo. Pum. Obama out. Drop the mic. Drop the mic. Ok. Pues este. Ya saben que. Aquí abajo en la caja de descripción. Van a estar tus redes. Van a estar. Va a estar el disco de Loreto. Para que lo vayan a escuchar también. Claro. Y los videoclips. Todo. Todo ahí va a estar para que lo escuchen. Ya no existe la banda. Pero. Yo los he escuchado. Y la verdad. Me gusta. Me agrada bastante. Es una propuesta. Pues. Muy bien definida. Tirada al pop. Pues. Para que las vayan a escuchar. Vayan a saludar a Alan. Y a seguirlo en sus redes. Muchas gracias. Por llegar hasta el final del episodio. Y si llegas hasta aquí. Suscríbete. Es gratis. Muchos de los que ven. No están suscritos. Así que. Apoyan mucho. Con esa simple acción. Que es gratis. Apoyan artistas locales. Exactamente. Apoyen. Lo que consumen. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau.